Hoy te he visto caminando distraída con la mirada perdida sin saber dónde llegar Y en tus ojos he notado que tú no me has olvidado y que amor me puedes dar Si supieras que en la noche de aquel día por error o cobardía no te dije quédate Y dejé que te marcharas a pesar de que te quería no te olvide un solo día porque mi amor eres tú Y dejé que te marcharas a pesar de que te quería porque no te olvide un solo día porque mi amor eres tú Han pasado muchos años de amor y desengaño y aún recuerdo todavía tus caricias y tu voz Porque te llevo en mi mente, en mi sentir y latidos porque siempre fuiste siempre mi verdadero amor Porque te llevo en mi mente, en mi sentir y latidos porque siempre fuiste siempre mi verdadero amor Hoy te he visto caminando distraída con la mirada perdida sin saber dónde llegar Y en tus ojos he notado que tú no me has olvidado y que amor me puedes dar Si supieras que en la noche de aquel día por error o cobardía no te dije quédate Y dejé que te marcharas a pesar de que te quería no te olvide un solo día porque mi amor eres tú Y dejé que te marcharas a pesar de que te contraquería no te olvide un solo día porque mi amor eres tú Han pasado muchos años de amor y desengaño y aún recuerdo todavía tus caricias y tu voz Porque te llevo en mi mente, en mi sentir y latidos porque siempre fuiste siempre mi verdadero amor Porque te llevo en mi mente, en mi sentir y latidos porque siempre fuiste siempre mi verdadero amor